Permítanme cinco segundos para la publicidad. Yo ahora he asumido la responsabilidad de ser el consejero delegado y el editor de Política Exterior, de la revista sobre Política Exterior, que todos ustedes conocen. Hemos hablado de hacer muchísimas cosas conjuntamente, estamos en ello, y estoy seguro que vamos a poderles ofrecer, en general, a todos los interesados en la Política Exterior, pues iniciativas, debates, ideas que puedan ser interesantes. Por tanto, de verdad que muchísimas gracias. Toca, evidentemente, también felicitar las fiestas, aunque vayan a ser un poco peculiares, y toca también una cosa relativamente fácil, que es desear que el año 2021 sea mejor que el 2020. Esperemos que sea así, porque si no estaríamos hablando probablemente de otras cosas, lamentablemente. Esperemos que sea así, y por lo tanto, felicidades a todos. Voy directamente al tema. Yo he visto las conferencias anteriores, desde luego no voy a cometer la petulancia de hablar de lo que ellos ya han expresado, son profundos conocedores de la realidad china, muchísimo más que yo, la han vivido en muchos casos sobre el terreno, y lo cierto es que todo lo que dicen siempre hay que escucharlo con muchísima atención y tomar notas. También les pido una disculpa previa, porque también forma parte de una cierta petulancia, por mi parte, y de una cierta osadía por el título. Interpretar China a la luz de su historia, para alguien que es un simple economista y que ha dedicado su vida al mundo público y al mundo empresarial privado, pues hablar de historia probablemente no es lo más habitual, pero soy un aficionado amateur, pero soy un aficionado a la historia, y hace ya muchos años aprendí, sobre todo en mi etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a principios de este siglo, que ninguna política exterior puede entenderse sin la geografía y sin la historia. Los países estamos absolutamente constreñidos por nuestra posición en el mapa mundi, y eso hace que veamos el mundo de una manera determinada y distinta a la de los demás. Y también, desde luego, muy condicionados por nuestra historia. Cuanto más secular, desde luego más presente en el imaginario colectivo y en el subconsciente colectivo. Hay quien dice, y yo lo repito mucho, que la geografía siempre está, hay que mirar mucho los mapas para entender la política exterior de cualquier país, y la historia, algunos dicen que vuelve, como Marx, aunque sea en forma de farsa en lugar de tragedia, pero a mí me gusta mucho la también archifamosa frase de Mark Twain, diciendo, no sabemos si la historia se repite, pero desde luego rima. Y sin conocer la historia, es muy difícil interpretar lo que cada país tiene en su cabeza a la hora de defender sus intereses y sus valores en el entorno internacional. Esto, en el caso de China, es particularmente cierto. Ahora lo desarrollaré, pero lo es también para Rusia, que no cabe. Ahí, por cierto, en algún momento tendremos que prestarle atención al cambio de paradigma desde el punto de vista geográfico, que supone el deshielo del Ártico. Porque eso supone para Rusia, por primera vez, un acceso libre a lo que ellos han llamado siempre las aguas calientes, sin tener necesidad de pasar por estrechos hostiles, ya sea el Bósforo o los estrechos escandinavos. Y Rusia siempre ha procurado, me remito a la frase de la emperatriz Catalina, defender su inmenso territorio sobre la base de extenderlo cada vez más. Decía Catalina que la mejor manera de defender las fronteras de Rusia era expandiéndolas. Vale también para Turquía. Turquía, hace 100 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, emprendió un camino de occidentalización. En algunos aspectos, con analogía respecto a China. Después, si me acuerdo, lo comentaré. Pero el fundador de la nueva Turquía, de la República, Mustafa Kemal, Ataturk, el padre de los turcos, pensó que el retraso atávico de Turquía y el fracaso, el colapso del imperio otomano, venía precisamente por no haber sabido adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas del auge de Occidente y, muy en particular, de las consecuencias de las diferentes revoluciones industriales. Bueno, esta aspiración, efectivamente, permaneció hasta hace muy poco, incluida la petición formal que todavía existe, perdón, que todavía existe, de formar parte de la Unión Europea, pero todos sabemos ya que eso ya ha perdido toda virtualidad. La política exterior turca cada vez se parece más a la política exterior del Imperio Otomano. Con ese tradicional puente entre Europa y Asia, con esa voluntad de ejercer su influencia en Oriente Medio, en Asia Central o en el norte de África, o ampliar su influencia cuanto más hacia Occidente mejor. Recordemos que el Imperio Otomano llegó a las puertas de Viena y que estuvo muchos años en los Balcanes. Bueno, ahora estamos viendo conflictos también en los mares del Mediterráneo Oriental y Turquía es otro ejemplo de ese retorno de la historia sin cuyo conocimiento es muy difícil interpretar que es lo que tiene en la cabeza el presidente Erdogan. Muy brevemente, cabría decir lo mismo de Irán, el Imperio Persa milenario, siempre quiso ampliar su influencia hacia Occidente, de hecho intentó llegar a Europa y los espartanos en las Termópilas o los atenienses en Salamina, pues lo impidieron, pero en estos momentos la influencia de Irán llega al Mediterráneo a través de Siria, a través de Hezmulá en el Líbano y a través de un gobierno no especialmente hostil en Irak en contradicción con lo que ha sido la enemistad histórica, secular entre el mundo árabe y el mundo persa. Podríamos decir lo mismo, pero no me voy a alargar más respecto a India, que va a ser el gran protagonista de este siglo y lo va a ser cada vez más y cada vez más pronto y tenemos que prestarle mucha atención. Desde luego, ya más modernamente, nos vale para los europeos. España, sin estar en la península ibérica y orientada hacia el Atlántico por una parte y el Mediterráneo hacia otra, no podría explicar su propia historia y su propia trayectoria y su política exterior. Y lo mismo cabe decir incluso para Estados Unidos, con una historia mucho más reciente, bioceánica, y que en función de las circunstancias ha mirado más hacia el Atlántico, como ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, y en otras más hacia el Pacífico, como está sucediendo claramente ahora. En cualquier caso, cuanto más secular es la historia, más pesa. Y cuanto más exigente es su geografía, mayores desafíos se plantean. Antes de mencionar la frase de Catalina, pero me puedo referir, por ejemplo, al famoso destino manifiesto de Estados Unidos en el sentido de llevar su dominación política hasta el Pacífico, y de paso quedarse con la mitad del territorio nacional mexicano en su momento. Bien, vamos a centrarnos en China, que es lo que nos toca. China tiene una larga historia y una geografía eminentemente continental. La cultura, la civilización se remontan por lo menos a hace 5.000 años. Hay una cosa que me llamó la atención en la conversación primera teta-teta que tuvieron el presidente Xi y el presidente Trump. El presidente Xi estuvo mucho rato hablándole de los 5.000 años de la historia de China. Y no era por casualidad ni por capricho. Le intentaba transmitir que mucho más allá de las coyunturas estaba hablando de no solo de un país, de una nación, de un estado, de un sujeto político, sino de una cultura y de una civilización milenarias. Ahora, como sujeto político, China puede remontarse al... nada menos, ¿no? Al siglo XVI antes de Cristo, después de un largo y turbulento periodo, que es conocido como primavera y otoño, con esos nombres tan bonitos que los chinos ponen a las cosas, y el periodo de los reinos combatientes, el primer imperio unificado, bajo una dinastía, es el de los... no digo en pronunciación española, los Qin, los Qin. Duró poco. Y la dinastía Han tomó el relevo creando y consolidando las instituciones básicas, que duraron hasta principios del siglo XX. Eso que construyen los Qin se mantiene de una forma u otra y con periodos de grandes turbulencias hasta bien entrado nuestro siglo, cuando abdica el último emperador dinástico. Así se fue construyendo, además, una identidad china, no solo cultural o civilizacional, sino también política. Luego vino un periodo de desunión, sobre el que no me voy a detener, hasta que la reunificación viene de la dinastía Sui, que, por ejemplo, introdujeron el Gran Canal y el sistema de oposiciones, lo que después hemos dado a llamar el mandarinato, y no en vano, fueron quienes adoptaron el confucionismo como, de alguna manera, la doctrina oficial del imperio. Sin embargo, una de las épocas más gloriosas vino con la dinastía Tang. Durante esa dinastía, el este asiático se conformó ya de acuerdo con los parámetros imperiales que venían desde China, con esa idea de que el emperador es el hijo del cielo, de alguna manera el intermediario entre el cielo y la tierra, es el que domina sobre todo lo que está debajo del cielo, y por lo tanto, su autoridad es universal, su autoridad es única, y lo que tienen que hacer los demás es simplemente someterse a esa superioridad y a esa autoridad a través de pleitesía o a través de convertirse en estados tributarios. Bueno, con los... Estaba hablando precisamente de la época gloriosa que vino después con los Tang y que el este asiático se conformaba acorde con los parámetros imperiales, pero la nueva dinastía, la No Song, que duró desde 960 de nuestra era ya, hasta el año 279, China se convirtió en lo que después fue durante muchísimos siglos. La mayor economía del mundo y su principal motor. Es verdad que nosotros asociamos los grandes flujos comerciales a los descubrimientos, los grandes flujos comerciales globales. No es así. Donde realmente eso nace, se desarrolla, se reproduce, es precisamente desde China. Pero es verdad que al final los Song sucumbieron militarmente y era, digamos, la primera vez que sucedió de una manera tan clara frente a los mongolos. con Kublai Khan, sobrino de Gengis Khan, y con la dinastía Yuan. Duraron menos de un siglo. Pero se produce ya una circunstancia que es muy importante retener. Bueno, se transformaron prácticamente en algo que se confundía con el paisaje. Evidentemente, y para los chinos Han y para los chinos digamos de raíz eso no era así. y vino rápidamente una restauración larga entre 1368 y 1644 con la dinastía Ming que son los que construyeron la gran muralla e imprescindible en la zona del tesoro. Son barcos como 10 veces más grandes que nuestras carabelas. Son previos a nuestras carabelas. Hicieron grandes expediciones por todo el Pacífico, por todo el Índico, incluso llegaron a lo que hoy más o menos es la ciudad de Yerá en el Mar Rojo. Pero a diferencia de las grandes expediciones occidentales, su única pretensión era mostrar la magnificencia del imperio chino, su superioridad, que todo el mundo supiera que China estaba por encima de los demás. Es la primera vez que China hace, digamos, una excursión o pretende una proyección hacia el exterior, pero siempre con peligros internos, sobre todo viniendo de las estepas, pues al final se concentran en la defensa de su propio territorio. Hasta que en 1644 se produce la invasión Manchú, también un pueblo distinto del chino, se crea la dinastía Qing, con G al final, Qing, que dura hasta, como antes he dicho, principios del siglo XX y en concreto hasta 1912. No me voy a detener más en ello porque estaría haciendo lo que he dicho que no quería hacer, que era usurpar la autoridad de los historiadores. Solo quiero poner de relieve que la perspectiva del mundo desde China nada tiene que ver con la occidental. Normalmente los occidentales aplicamos criterios occidentales, nos ponemos las anteojeras propias de nuestra posición geográfica y cultural y pensamos que los demás, bueno, si no piensan como nosotros, acabarán pensando como nosotros. eso nos ha llevado a gravísimos errores, por ejemplo, en Oriente Medio, pero también nos puede llevar y de hecho nos ha llevado a cometer gravísimos errores también en nuestra relación con China. Pero ellos tienen efectivamente una visión del mundo tan distinta que de la misma manera que para nosotros las proezas del almirante Zhengé son absolutamente desconocidas y probablemente casi nadie ha oído hablar de ellas a pesar de su importancia. Debemos asumir que para los chinos la filosofía griega el Imperio Romano que en un momento determinado coincide en el tiempo con el Imperio Chino en población y en extensión pero el Imperio Romano de Occidente desaparece ya en el siglo V y el de Oriente en el siglo XV el Chino dura hasta el siglo XX del Imperio Romano la propia figura de Jesucristo la de más adelante asociada a la Reforma la de Lutero obras universales o por lo menos que nosotros pensamos que lo son como la Ilíada o como Hamlet o como Don Quijote por poner ejemplos o figuras históricas como Julio César Napoleón o el propio Cristóbal Colón bueno pues son nombres voy a decirlo de manera un tanto coloquial pero que no quisiera que pareciera despectiva son nombres que casi vienen de otro planeta no le suena su historia es otra su historia es otra ¿y por qué? porque China se consideraba y probablemente era en buena medida el centro del mundo y simplemente quiere volver a serlo China quiere volver a su ser y esa es una de las primeras conclusiones que yo sacaría del análisis de su historia es verdad que fue derrotada militarmente en varias ocasiones pero consideraban que su emperador no tenía iguales y que su poder era universal y cuando venían los de fuera los conquistadores acababan convirtiéndose en los conquistados desde el punto de vista cultural y político cuando eso por lo tanto no afecta a su sentimiento de superioridad pero ¿cuándo se rompe eso? se rompe cuando aparecen unos unos bárbaros que vienen de de los océanos occidentales que al principio no cuestionaban la civilización ni el poder militar simplemente como los portugueses luego los españoles o los holandeses lo que queríamos era comerciar y sacar rédito mutuo de de ese de ese comercio y así fue durante bastante bastante tiempo pero bueno eso se rompe ya en el siglo XIX porque esas potencias que vienen de los océanos occidentales no sólo quieren comerciar y sacar rédito de 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 los flujos comerciales bilaterales ¿no? sino que quieren también imponer de alguna manera sus reglas del juego y consideran a su civilización y a su poder militar superiores a las de a las de China la historia es bien conocida y voy terminando los antecedentes de la embajada McCartney que son muy conocidos creo que que nos valen ¿no? cuando el rey Jorge III manda al embajador McCartney a la corte imperial para pedirle básicamente ¿no? tratos comerciales libres con las mismas reglas del juego y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre decía Jorge V los dos países más importantes del mundo bueno pues la respuesta del emperador acabó siendo que como era tan osado y cometía tamaña despachatez que intentar igualar a un rey bárbaro como el rey de Inglaterra con el emperador de China era ya en sí mismo digamos una grave ofensa y que de ninguna de las maneras podía aceptar sus condiciones y le devolvió a casa bueno los occidentales perseveraron y particularmente los británicos pero al rebufo de los británicos unos cuantos más ¿no? y ahí empieza un periodo de gran turbulencia para China y que culmina con grandes humillaciones y que dan lugar a un siglo entero que los propios chinos llaman el siglo de la humillación ¿no? ¿cuándo empieza eso? con las guerras del opio unas guerras absolutamente inmorales por parte de occidente pero que doblegan al imperio chino le obligan a aceptar tratados desiguales el primero el famoso tratado de Nanjing y a partir de ahí el dominio de occidente y después también de Japón sobre la soberanía china es cada vez más evidente ¿no? un breve apunte sobre Japón ¿no? porque es muy interesante Japón se encontró con una situación muy parecida a la del imperio chino pero conscientes de su inferioridad tecnológica y militar supieron reaccionar muy rápidamente con la restauración Meiji hicieron reformas profundísimas hicieron sus propias revoluciones industriales y se convirtieron en un país desde muchos puntos de vista occidental hasta el punto de que para sorpresa global la guerra ruso-japonesa a principios del siglo XX los japoneses derrotan estrepitosamente al imperio ruso precisamente gracias a su superioridad a su superioridad militar ¿no? pero vamos en cualquier caso lo más importante en esa humillación no es tanto la derrota militar que ya habían tenido otras en el pasado sino el establecimiento de reglas de juego y de instituciones que son fijadas por Occidente y ahí el mundo del superpoder de China de la gran potencia global que es China pues se interrumpe los europeos no iban a suplicar el favor del hijo del cielo ni a rendirle tributo o pleitesía venían a imponer sus reglas del juego y la respuesta probablemente vino demasiado tarde ya en los últimos años después de la rectificación de la empresa de la emperatriz deuda de Cixi pues llegó demasiado tarde y fue inútil por una razón y es que el desafío era sobre todo un desafío civilizacional y abarcaba además a los antiguos territorios tributarios como el sudeste asiático poco a poco el resto de países antiguamente tributarios fueron sacudiéndose el yugo de China y se fueron acercando a las reglas establecidas por Occidente precisamente para contrarrestar la eventual influencia china esta es ahora una pugna que se reabre y es un campo de batalla evidente China y Estados Unidos ahí se juegan muchísimas cosas en torno al estrecho de Malaca y probablemente bueno lo que vamos a ver ahí es una recomposición geopolítica de las alianzas lo comentaré inmediatamente pero no quiero dejar de referirme ya que hablamos de historia a un momento también culminante que precipita la caída de la dinastía y el advenimiento de la república que fue la llamada guerra de los boxos que inspiró grandes películas como 55 días en Pekín pero que en realidad fueron vistas por China de nuevo como la culminación de la humillación por ello es verdad que muchos chinos pensaron que el problema como lo había pensado con Turquía venía de no asumir esa civilización occidental superior probablemente el partido comunista de Mao es el más radical ejemplo después de un periodo republicano turbulento básicamente autoritario de la invasión de Japón de la segunda guerra mundial de la guerra civil hasta el establecimiento de la república popular china en 1949 el resultado fue que a la muerte de Mao esa digamos voluntad de destinación de la de la sociedad china había sido un auténtico fracaso y había convertido al país en un país misérrimo bien a partir de ahí entramos ya en lo que han tratado mis compañeros de charla anteriores por lo tanto no me voy a detener porque creo que estoy ya en tiempo pero estamos hablando de las reformas de Ben la idea del ascenso pacífico y de la inserción de China en la globalización una globalización en principio liderada por Estados Unidos pero sin aflojar en el poder político eso me lo explicó Eugenio Gregolata hace ya muchísimos años el desplome de la Unión Soviética fue enormemente ilustrativo para las autoridades chinas y pensaron que esas pretensiones de democratización incluso protagonizadas por el secretario general del partido como Wu Yao Bang pues eran como mínimo prematuras como mínimo prematuras vienen los episodios de Tiananmen probablemente la mayor crisis política que ha vivido China en los últimos años pero lo cierto es que desde el punto de vista político los cambios no van precisamente en una mayor democratización del país Ben quería reconstruir el poder económico de China y sabía además que solo Estados Unidos podía hacer lo posible y por eso habla siempre de ascenso pacífico de ocultar nuestras capacidades de acumular fuerzas y de hacer las cosas que de forma que no generaran reacciones contrarias y bueno yo creo que en el fondo lo que había es que China quería digamos unirse a Occidente para recuperar su prosperidad y volver a ser un país económicamente muy potente de los más importantes del mundo pero al mismo tiempo China no quería ser occidental esa pretensión nuestra con nuestra Santiago Gerardo que a medida que China crezca genere clase media mande turistas al exterior mande estudiantes a las universidades extranjeras las demandas de democracia y libertad pues van a ser imparables lo que estamos viendo es que esto no es en absoluto así que si bien ya no hay digamos una gran muralla defensiva desde el punto de vista terrestre lo que hay son lo que llaman great firewalls grandes cortafuegos desde el punto de vista del manejo de la información para tener muy controlada a la sociedad y bueno hay también un claro retorno en el discurso oficial y en la práctica de lo que llamaríamos los valores tradicionales confucianos y la reivindicación de esa larga y milenaria historia China es consciente que en cualquier caso el mundo es distinto al que vivió durante siglos y siglos China fue siempre una potencia fundamentalmente terrestre hoy sabe que para ser una superpotencia global tiene que ser también una superpotencia en el mar en el aire la potencia aeronaval en el espacio y en el ciberespacio y por lo tanto cada vez más la gran pugna por la hegemonía no se sitúa específicamente en el ámbito comercial o en el ámbito estratégico siendo todos ellos muy importantes la proyección de China hacia África o hacia América Latina no es precisamente un asunto baladino pero quien puede ganar esta batalla es quien tome la delantera en la revolución tecnológica fundamentalmente asociada a la inteligencia artificial China hace eso compatible con una reivindicación del multilateralismo pero es un multilateralismo a la China con sus propias reglas es verdad que se ha aprovechado también del repliegue de Estados Unidos sobre todo durante esta última administración pero también es verdad que la progresiva explicitación de una política exterior digamos asertiva exigente en algunos casos incluso agresiva está empezando a remover conciencias y yo creo que cada vez más estamos yendo a una especie de decoupling de la globalización con una pugna entre dos grandes superpotencias cada una con sus aliados que intenta retener en el caso de Estados Unidos su influencia y sus reglas del juego y otra que lo que pretende es sustituirlas por instituciones y por reglas muy parecidas a las que China siempre ha considerado las relevantes bueno todo eso ahora está todavía muy en ciernes pero todo lo que está sucediendo en los mercados de valores en las restricciones a las inversiones en los proteccionismos comerciales en la configuración de alianzas que buscan la contención de China pues tiene mucho que ver con eso y por eso también desde Europa tenemos que estar muy atentos porque para Europa el vínculo atlántico y la relación con Estados Unidos ha sido absolutamente esencial y veíamos China muy lejos y cuando la empezamos a ver la veíamos como un lugar para las oportunidades económicas y empresariales bueno ahora las reglas del juego son completamente distintas Estados Unidos está empezando a conformar una alianza indo-pacífica con contenido militar clarísimo con Japón con Corea con Australia con Nueva Zelanda y con India con quien comparte el interés de contener a China y en ese contexto Europa tiene también que establecer un diálogo claro honesto transparente con la nueva administración porque al final estamos hablando de valores y nuestros valores a pesar de las discrepancias políticas y de las formas inasumibles del presidente saliente de Estados Unidos pues están mucho más cercanos a los valores norteamericanos que a los valores de un sistema autoritario como China pero eso ya tendría que ser objeto probablemente de un ciclo posterior el mensaje que les quería transmitir es no intenten interpretar a China desde desde la perspectiva occidental intenten conocer su historia y verán porque esa voluntad primero de recuperar la soberanía que la hace llama Oxetún y después la voluntad de ser una gran potencia económica y luego una gran potencia tecnológica responde precisamente a la superación de ese siglo de la humillación algunos le han llamado eso de 100 year marathon porque incluso se han fijado las fechas la república popular china se crea en 1849 y estamos hablando de que China sea la gran potencia tecnológica sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial en el mundo en el año 2049 salvo que Estados Unidos Europa y el conjunto de Occidente reaccionemos muchas gracias chau que no